Ayúdame cupido No sé qué me pasa, mi sol ya no brilla, mis nubes ya no son blancas Mi sangre es café, no está y mi corazón se sienta al lado A platicarme de este fantasma de mi pasado Y de la soledad que de mí se ha enamorado Ayúdame cupido, igual que siempre desabandonado Ayúdame cupido, que quiero estar solo Pero no lo niego, la extraño un poco La culpa no es de ella, sigue siendo mía Por creer que por mí, ella cambiaría Ayúdame cupido, salir de este infierno Que es quererla aunque no sea bueno Consígueme a alguien que me quiera como yo la quiero Consígueme a alguien tú Que yo en verdad no puedo Siempre me sale mal este maldito juego Que es enamorarme A quien en verdad no debo Ayúdame cupido, por favor Te lo ruego Consígueme a alguien tú Que yo en verdad no puedo Siempre me sale mal este maldito juego Que es enamorarme De quien en verdad no debo Ayúdame cupido, que quiero estar solo Pero no lo niego, la extraño un poco La culpa no es de ella, sigue siendo mía Por creer que por mí, ella cambiaría Ayúdame cupido, salir de este infierno Que es quererla aunque no sea bueno Consígueme a alguien que me quiera como yo la quiero Consígueme a alguien tú Que yo en verdad no puedo Siempre me sale mal este maldito juego Que es enamorarme De quien en verdad no debo Ayúdame cupido, por favor Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego